Desde el departamento de Olancho, exactamente de Catacamas, que nos informan que hoy tomaban posesión las nuevas autoridades. Las nuevas autoridades, pero... Se armó ahí un zafarrancho. Se armó y está armado. Dicen que no dejan salir a nadie. Hay policías, nos han mandado fotografías. Nos dicen, este día asume como rector de la Universidad Nacional de Agricultura el doctor Wilmer Reyes, un joven profesional. Y nos mandan fotografías, que las vamos a mostrar. Que ya parece que estaba todo listo, pero también nos dicen, lamentablemente, estudiantes de la UNA, es decir, de la Universidad Nacional de Agricultura de Olancho, pues han boicoteado la ceremonia. Han boicoteado la ceremonia. Tenemos aquí varias fotografías de lo que está pasando. No sé si podemos ubicar a Nimro, porque dentro de los videos que nos mandan hay una entrevista que está haciendo nuestro compañero Nimro. Y ahí podemos observar a varios estudiantes. Está tomando posesión. ¿Tomó posesión el nuevo rector o no tomó posesión el nuevo rector aquí en la Universidad Nacional de Agricultura, Nimro? Abogado, muy buenas tardes. Ya habíamos dado un anticipo de lo que ocurrió esta mañana en la Universidad Nacional de Agricultura. A eso de las 11 y 15 de la mañana se generó esta información donde el nuevo rector, el doctor Wilmer Misael Reyes, asumió. ¿Hola? Sí, Nimro, pero es que me está escribiendo una persona en este momento y que dice que todavía sigue el problema. En efecto. Que dice que no dejan entrar ni salir a nadie. Sí, ahí los estudiantes se han tomado los portones. Le hice la pregunta yo a uno de los estudiantes si ya se podía catalogar como una huelga o tomada la universidad. Y me dijo que estaban haciendo este movimiento de protesta hoy pero que en horas de la tarde van a tomar otras decisiones según lo que él manifestó. El doctor Wilmer Misael Reyes asumió ya su cargo. Ya él es rector oficialmente de la Universidad Nacional de Agricultura pero parece que hay inconformidad. Los alumnos parece que están inconformes con el nombramiento del doctor Wilmer Misael Reyes. ¿Y por qué esta inconformidad? Bueno, ellos aducen, abogado, aducen que no le fueron o no fueron tomados en cuenta en la redacción del nuevo estatuto de la universidad y según lo que manifiestan ellos, algunas cuestiones en el estatuto pues estarían violando sus derechos como estudiantes. Ahora, ¿esta ceremonia sí se realizó? Lo hizo realizar esta ceremonia. El doctor Wilmer Misael Reyes tomó promesa de ley y pues ya oficialmente es el rector de la Universidad Nacional de Agricultura. La ceremonia se desarrolló con bastante situación incómoda porque los estudiantes llegaron así de forma imprevista. Llegaron los estudiantes y se subieron donde se estaba realizando esta ceremonia y pues se armó un zaparrancho. ¿Y este rector es de ahí, de Catacamas o de dónde es? Sí, es de la ciudad de Catacamas. Él es egresado de la institución. El doctor Wilmer Misael Reyes es una persona bastante capaz y muy reconocido acá en este sector. Sí, ahora, porque usted me dice que esto fue a las 11 de la mañana pero nos están informando que en este momento estudiantes no dejan salir, ¿a quiénes, supuestamente? Bueno, está toda la masa laboral de la universidad. Era un día normal en la universidad, un día normal de trabajo. Llegaron todos los empleados a la Universidad Nacional de Agricultura y ellos están desempeñando su labor normalmente. Pero los estudiantes han tomado la decisión de tomarse los portones. Entonces, tenemos a las 11 de la tarde, ya cuando sea hora de salida, a ver qué es lo que va a ocurrir. En este momento no están dejando salir personas. Hay presencia de la autoridad policial para poder prevenir algún tipo de... o que eso se vaya a salir de las manos. ¿A qué hora es la salida, dice? A las 3 de la tarde es cuando todos los empleados ya salen de su jornada laboral. Y ahí es donde vamos a poder observar si se mantienen dentro de la institución o logran salir de la misma. Bueno, muchas gracias, Andin. Más adelante estaremos sacando llamadas. Y a la que nos llame también los estudiantes para saber cuál es el problema y por qué... No sabemos si es que están en contra de la juramentación del nuevo rector o cuál es el problema, Alex. Y le han hecho una encerrona. Escuchemos rápidamente, Pablo, en este video que he enviado a mis compañeros de máster. Me avisan para que estemos listos porque le gritaron ahí los motivos por los cuales no quieren que él sea el rector. Aunque ya ha sido juramentado. En el video se aprecia, Pablo, que con bocinas le están gritando al señor Wilmer Reyes el por qué él no debe ser el rector de la Universidad Nacional de Agricultura allá en Catacamas. Y ahí está la encerrona de la cual usted está hablando cómo lo encerraron en los pasillos de esta universidad. Escuchemos. Yo no quiero dejar claro al doctor Wilmer Reyes. Él me está diciendo que va a proceder ante mil personas. Yo le quiero decir, doctor, yo solo soy un representante estudiantil. Pablo, ahí le están diciendo que no le tienen miedo los mismos alumnos, Pablo. No, si le hicieron esta encerrona. Sí, hombre. Bueno, casi impiden que lo juramenten. Le están diciendo ahí, no le tengo miedo, le dice este representante de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. Prácticamente sin muchos poderes. Ahora, es que miedo no le tiene que tener, pero sí tiene que tener respeto también. Respeto es una cosa, Pablo. Sí. Y ahí él está diciendo, yo no le tengo miedo. Sí, yo... Se han perdido valores, porque una cosa es protesta, está bien la protesta, pero también otra cosa, una autoridad es una autoridad y la autoridad hay que respetarla. Si uno no está de acuerdo con la autoridad, pues hay que dialogar. Y también hay actividades, hay actos solemnes también. Los actos solemnes también se tienen que respetar. Si se le están violentando sus derechos, con toda la valentía del mundo deben de protestar. Y estamos de acuerdo. Sí, pero... Si se le están violentando sus derechos. Pero él viene entrando. Ah, no tenía ni minutos de haber sido jurado. Sí, o sea, viene entrando, hay que dejarlo que se desarrolle, pero él viene entrando. Es que no es ni entrando, acababa de ser juramentado. Sí, entonces... No había empezado ni su trabajo, ni su primer día. No podemos decir que estaba violentando derechos, porque va entrando. Va entrando. Lo acababan de juramentar, ni siquiera había entrado. Si alumnos nos llaman para que nos expliquen por qué no querían que él fuera el nuevo rector. Correcto. Pero lo que nos dice Nimro es algo importante. Uno es de Catacamas, lo otro es que él estudió ahí. Y dice que es joven, dice. Sí, él estudió ahí. Es decir, que sabe cuál es la problemática de este lugar. Yo creo que lo que tienen que hacer era dejar que... Bueno, ya pasó, ya no se puede cambiar, pero ahora lo que se tiene que hacer es sentarse. Sentarse al alumno y rector. Pero así de esta manera no se puede. Y aquí se necesitaba que existiera un rector, porque lo que había era una junta interventora. Ahí está don Marcial Solís ahí. Bueno, ahí estuvo, ¿verdad? No, ahí lo estoy observando en las imágenes de juramentación. También el rector. Sí, es que creo que Marcial Solís fue parte de la junta interventora. Sí, sí, él fue comisionado presidente de esta junta interventora. Sí, pero que nos llame varios estudiantes, varios estudiantes, si quieren que nos llame varios estudiantes, que expliquen. Que nos digan ellos realmente el por qué no están de acuerdo con la juramentación del nuevo rector, el doctor Wilmer Reyes, para que nos expliquen.